Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la edición de esta semana de La Contrarréplica, el programa en el que los oyentes toman la palabra, literalmente que la toman y además varias veces porque procuro meter todas las llamadas que puedo. No son exactamente llamadas, aquí esto es un programa en diferido, no es un programa en directo, lo cual tiene sus ventajas, que sea un programa en diferido, no olvidemos, significa que lo podéis escuchar cuando os dé la gana y además los programas en diferido tienen una ventaja añadida. Lo digo porque mucha gente me pide directos, pero ¿para qué queréis un directo? Además tendría un problema, la audiencia de este programa está en ambos lados de Atlantic y tendría un problema con los horarios, ¿para qué va a cambiar algo en el contenido? Yo no doy últimas horas, entonces en diferido me parece que es perfecto y además el programa lo puedo editar después y suena mucho mejor, puedo cuadrar la música a la perfección, etcétera. Así que la contracrónica, la contrahistoria, la contrarréplica y todas las contras van a seguir siendo en diferido por siempre. Quizá en el futuro, quién sabe, se cree un nuevo formato en directo, pero eso todavía yo ni lo considero. Bien, los que queréis participar en diferido, por supuesto, dentro de la contrarréplica no tenéis más que enviar una nota de voz, como os decía, al siguiente número. Es el 690-827909. Una vez más, 690-827909. Como la audiencia del programa, lo digo una vez más, de lo cual me precio y me enorgullezco muchísimo, es transatlántica, pues muchos de los que me dejan mensajes no están en España, así que a este número que os he dado tenéis que ponerle el más 34 delante, básicamente para que me llegue el mensaje. Ya sabéis, esto es de WhatsApp, no de Telegram ni de ninguna otra aplicación, solo de WhatsApp. Así que, queridos amigos, dicho esto, vamos directos a la contrarréplica. Empezamos con José, que es de Villanueva de Córdoba, un lugar bien bonito, por cierto. La verdad es que solo lo he visto desde el tren, pero pasas con el AVE cuando vas hacia Sevilla, pasas por Villanueva. Incluso algunos de los trenes paran allí en una estación que ha imitado un bosque y la verdad es que siempre me quedo con ganas de a ver si conozco alguna vez, sé que se llama la Comarca de los Pedroches y que tiene un jamón y un embutido espectacular, pero nunca ha estado allí, así que no puedo, vamos en Villanueva de Córdoba, no puedo hablar de primera mano más que de lo que se ve desde la ventanilla del tren. Pues bien, José, que es de este pequeño paraíso en la tierra que es Villanueva de Córdoba, tiene una duda sobre los monopolios. Hola, Fernando. Era para preguntarte acerca de una duda que me ha surgido. Siempre que se habla de liberalismo, se saca a relucir un argumento bastante utilizado por sus críticos y es de la creación de monopolios, según el cual una o varias empresas se organizan y ocupan todo un sector económico, poniendo precios altos, etcétera, etcétera. Siempre que escucho a los partidarios del libre mercado me encuentro con que el argumento en contra es la suposición de que en algún momento vendría otra empresa a competir con la que tiene el monopolio y luego esto no podría sostenerse. Cierto es que la mayoría de monopolios los crea el Estado con la concesión de privilegios, pero no existe otro argumento más convincente para asegurar la imposibilidad de los monopolios en un sistema libre. Y, por último, si esto es posible que realmente ocurra, ¿qué solución aporta el liberalismo para resolver esta clase de situaciones? Muchas gracias de antemano y enhorabuena por el programa. A ver, José, vamos a ir por partes. Como siempre, yo no soy ningún representante del liberalismo, así que no te puedo decir lo que, abro comillas, el liberalismo, cierro comillas, soluciona o no soluciona. ¿Qué es lo que dice al respecto de esto o de lo otro? El liberalismo, no lo olvides, no es una doctrina uniforme, ni muchísimo menos. Hay liberales o ideas liberales que las tenemos los que nos denominamos a nosotros mismos liberales. Ya está, pero hay muchísimos liberalismos, no solo uno. Esto, afortunadamente, no es una ideología como el marxismo, es decir, no tiene dogmas ideológicos. Por lo tanto, no existe una... Probablemente, yo te puedo dar una respuesta a lo que me preguntas, pero habrá varias. Yo te voy a dar la que... Bueno, pues la mía, en definitiva. En resumiendo, que si alguien te viene hablando en nombre del liberalismo o algo así, desconfía en el acto. Probablemente es un cara dura que está viviendo de ir de apóstol del liberalismo. Hay unos cuantos por ahí, así que lo que te digo que desconfíes, te lo digo con conocimiento de causa. Bien, vayamos con tu pregunta. Un monopolio... Un monopolio es un privilegio legal que concede el Estado, y nada más que el Estado, porque es el único que puede conceder privilegios legales, nadie más. Es decir, yo no te puedo conceder el privilegio legal a ti, ni tú a mí, ni un empresario a la gente, nadie. El único que puede conceder privilegios legales es el Estado en sus distintos escalones. Es decir, puede ser un ayuntamiento, puede ser una comunidad autónoma, puede ser el Estado central, pero exclusivamente el Estado, nadie más puede dar monopolios, puede conceder monopolios. Y es un privilegio legal que se concede a una empresa o a un individuo. Antiguamente se concedían monopolios a individuos para explotar de manera exclusiva, por supuesto, una industria o un mercado, el que sea, que se yo. Monopolio de petróleos. Solo puede vender productos derivados del petróleo esta empresa, porque me lo digo yo. ¿Quién es usted? Yo soy el Estado. Y tengo el monopolio de la violencia, y aquí el que haga esto, el que se meta a vender productos derivados del petróleo sin mi consentimiento, le meto en la cárcel. O correos. Correos era el archimonopolio. Si tú y yo decidíamos montarnos una empresa de correos, si nos atrapábamos, nos metían en la cárcel, porque solo podían llevar cartas el propio Estado, es decir, la empresa correos. Hoy no es así. Al final, bueno, pues se tuvo que liberalizar y luego resultó que inventaron el correo electrónico y además las compañías de mensajería y demás. O la venta de tabaco también fue un monopolio. En el pasado hubo muchísimos. De lo que tú estás hablando, por lo tanto, no es de monopolios. Estás hablando de cárteles, que es otra cosa distinta. Ahora, un cártel sería algo así como la colusión de un grupo de empresas que fabrican un producto similar o están dentro del mismo mercado que se dedican a lo mismo, en definitiva, para controlar la producción y mantener altos los precios. Es eso, un cártel. Un cártel es la OPEP, por ejemplo. Un cártel está formado por las empresas nacionales de los países que producen petróleo. No de todos, pero sí de una buena parte de ellos. Está metido Aramco, bueno, PDVSA, todas las grandes empresas nacionales, estatales de petróleo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hubiese un cártel entre Coca-Cola y Pepsi? Es decir, que se pusiesen de acuerdo para controlar la producción de bebidas de cola y mantener los precios altos. Que fueses al supermercado a comprar una botella de Coca-Cola y te encontrases con que por la botella de Coca-Cola te piden 50 euros. Llevas a la de Pepsi-Cola y también cuesta 50 euros. Bien, pues, a no ser que medie un monopolio legal, es decir, que el gobierno les haya dado a ellos la exclusiva de producir bebidas de cola, a esos dos, cualquiera podría entrar en ese negocio de las bebidas de cola. Tú y yo, por ejemplo. Podríamos, oye, estos tipos son tontos. Están vendiendo la botella de Coca-Cola a 50 euros cuando tú y yo podríamos venderla tranquilamente a euro y medio. Vamos a entrar, vamos a fabricar. Tampoco es que es un producto muy complicado. Es decir, no es el caso. Ni Pepsi ni Coca-Cola están metidos en un cártel, pero si lo fuese, pues, lo que serían es tontos porque hay otras marcas que producen cola. Y si no las hubiese, aparecerían. La clave, en definitiva, no es lo que hablen dos empresarios, sino que el mercado esté abierto a la competencia. Es decir, no haya barreras de entrada. Simplemente. ¿Que dos empresarios quieren ponerse de acuerdo? Pues adelante, ponednos de acuerdo en lo que queráis, pero lo que no podéis es frenar que otros entren a competir. Bueno, un cártel, por ejemplo, es el de los taxistas. Grupo de empresarios que se han cartelizado con la conciencia del Estado, por supuesto, para que no entre ningún competidor. Es decir, si mañana pongamos por caso el grupo PSA, que se Citroën y Peugeot y Volkswagen pactasen precios de los automóviles y los ponen muy altos, te digo que PSA y Volkswagen son los dos grupos los que más coches venden de España, con diferencia. ¿Serviría de algo? Pues no serviría de nada. No serviría de nada. Bueno, si sería un regalo para otras marcas, para, qué sé yo, para Fiat o para las marcas coreanas, un regalo para Toyota, un regalo caído del cielo. Bueno, estos tipos son tontos, se han cartelizado, han puesto los coches caros, pensando que su ventaja les iba a durar siempre. Pero vamos, de cualquier modo, la cartelización está prohibida y la formación detrás también. Está prohibido por ley. Así que no veo yo dónde está el problema, al margen del liberalismo o no liberalismo. Es decir, esta situación que has dicho tú simplemente no se puede producir. Muy bien, vamos a seguir. Seguimos con Andrea, que es una madrileña que vive en Cambridge, que tiene una cuestión bastante menos teórica que la anterior, que es una cuestión sobre Madrid. Hola, Fernando. Tenía una pregunta sobre tú, nuestra querida ciudad, que no es otra que Madrid. Y es, ¿qué te parece el proyecto Madrid Nuevo Norte? ¿Por qué crees que está siendo tan difícil de aprobar? ¿Qué impacto crees que va a tener para la ciudad? Y, en definitiva, ¿cuáles son los intereses que están en juego? Pero, sobre todo, la pregunta más importante es si crees que en esta ocasión, esta vez de verdad, van a conectar por alta velocidad a Tocha y Chamartín. Muchas gracias. Pues, mira, Andrea, esto de Madrid Nuevo Norte es lo que antiguamente se llamaba Operación Chamartín y así se llamó durante muchísimos años. Vamos, llevan así, llevan con esta historia desde hace 25 años, te lo digo sinceramente. Cuando yo iba a la universidad, yo estudié en la autónoma, subía en tren, yo pillaba el tren en nuevos ministerios. Y yo recuerdo ir leyendo el periódico del año, te estoy hablando del año 93, 94, y ya informaban de la Operación Chamartín. Es más, yo, en mi ingenuidad de los 20 años, pensaba que cuando terminase la carrera lo mismo ya estaba tapada la estación de Chamartín, porque esto, como supongo que ya sabrás, consiste en toda la playa de vías que hay al salir de Chamartín que se tape y que se construya un barrio entero allí, ¿no? Es una operación brutal, brutalmente grande, quiero decir. Bueno, pues, al final resultó que terminé la carrera, que han pasado 25 años y que siguen sin hacer la Operación Chamartín. Se han limitado a cambiarle el nombre, eso sí, le han puesto ahora Madrid Nuevo Norte, pero bueno, siguen en eso. ¿Que por qué hay tanta polémica o por qué no terminan de ponerse de acuerdo? Bueno, yo creo que porque es una operación urbanística de tal calibre que todos, todos, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, Adif, que es la propietaria de los terrenos, bueno, todos quieren su tajada y hasta que no se pongan de acuerdo, pues, no saldrá la Operación Chamartín o el Madrid Nuevo Norte adelante. Cuando la terminen, yo creo que va a quedar bien, he visto un montón de imágenes de estas generadas por ordenador que sacan, hay una rascacielos, bueno, con o sin rascacielos creo que va a quedar bien, que le va a venir muy bien a Madrid, vamos, yo creo que todo lo que sea crecer es bueno en la ciudad. A ver, mi opinión personal es que Madrid necesita más habitantes, sé que algunos se echarán las manos a la cabeza, actualmente el área metropolitana tiene unos 6.200.000 habitantes en Madrid, bueno, yo creo que necesita 3 o 4 millones más, sí, aproximadamente que llegue a los 9 o los 10 millones de habitantes, y después no puede ser, bueno, hay ciudades que los tienen y bastantes más y les va estupendamente, ¿no? Londres o París, por ejemplo, y eso es lo que Madrid tiene que aspirar, es lo que yo creo como madrileño, hijo de madrileños, nieto de madrileños, bisnieto de madrileños, es decir, que no soy uno que llegó ayer por la tarde, yo creo que Madrid tiene que jugar en la primera división de las ciudades, de las ciudades del mundo, porque cuando estás en primera lo estás para todo, lo estás para las empresas, para la creación de empleo y las oportunidades de empleo, pero también lo estás para todo lo relacionado, por ejemplo, con la cultura, es decir, tendríamos las mejores orquestas, a la mejor gente escribiendo y publicando, etcétera, es decir, que Madrid no debe de temer a la grandeza, de hecho, nunca la ha temido, pero en los últimos 25 años de su historia la ha temido menos que nunca, no era la principal ciudad del país hace un cuarto de siglo y hoy lo es, y esto en gran medida no es como dicen por el Estado, porque el Estado ya estaba aquí en el año 75 y era incluso más centralista que ahora, sino por los madrileños, los nuevos y los antiguos, a fin de cuentas nuestros antepasados llegaron aquí hace siglos y aquí no había más que un páramo con un palacete, un palacete pequeño donde estaba el Palacio Real que los reyes de Castilla utilizaban para cazar, ahí se murió Enrique IV después de una cacería, bueno y hoy tenemos a tercera ciudad de la Unión Europea que no está nada mal, motivos para que los madrileños nos sintamos orgullosos tenemos unos cuantos, así que en función de nuestra propia historia y la vocación misma de la ciudad creo que deberíamos seguir creciendo por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, por todas partes y ya está y al que no le guste pues en fin ya sabe dónde está la puerta la de Alcalá, la de Toledo y la de San Vicente que será por puertas en Madrid. Y muy cerquita de Madrid en Toledo está Andrés que nos trae un tema del que ya se habló aquí hace cosa de un par de meses no sé si lo recordáis aquello de que los móviles o algunos móviles especialmente inteligentes escuchan mientras hablamos e incluso el asunto fue un poco más lejos hablaban de que Google nos estaba escuchando es decir que estábamos delante de la pantalla del ordenador con Google abierto y estaba en ese momento el ordenador escuchándonos ya sabemos que los ordenadores van equipados ahora con unos micrófonos pequeños que no vemos y que solo lo utilizaban pues no sé si para mostrarnos publicidad o no tengo ni idea cosas de ese estilo bueno lo hablamos aquí ya digo en el mes de mayo lo ha escuchado Andrés y quiere hacernos un comentario al respecto quería hacer mención al tema que un oyente comentó en la contrarréplica del 20 de mayo en el número 69 creo en el cual expresa sus dudas sobre si existe la posibilidad de que estén escuchando las conversaciones telefónicas y a raíz de eso poder atacarnos con publicidad personalizada relativo a si es técnicamente posible escuchar una conversación y ofrecer servicios de personalización respecto al audio si es posible hoy en día existen diferentes servicios en la nube que te permiten transcribir el lenguaje natural a texto o incluso a tags o nubes de palabras ordenadas por prioridad para poder saber de que va el audio y todo esto de manera muy sencilla así es como funcionan básicamente los asistentes virtuales como Siri si bien podría decir con cierta certeza que Google no está escuchando las llamadas telefónicas no puedo decir lo mismo de aplicaciones de terceros que tengan permisos en el teléfono para escuchar el audio del micrófono esto se puede ver en la parte de configuración de privacidad del dispositivo allí se puede ver un listado de apps que tienen gracias al micrófono y añadiendo un comentario a lo que comentaba de la publicidad personalizada que recibía en navegar por Google en mi caso trabajo directamente en el sector de procesamiento de datos y elaboración de perfiles de usuarios y puedo decir que no solo Google realiza un seguimiento y tiene datos relativos a todo lo que hacemos cuando usamos sus productos y servicios sino que hay miles de proveedores de servicios que hacen lo mismo en otras páginas buscando siempre ofrecer un determinado servicio por ejemplo la mayoría de las tiendas online tienen contratado un proveedor de servicios de personalización el cual se encarga de recoger todos los datos de navegación del usuario en esa tienda elaborar un perfil de comprador y atacarle con cosas como recomendaciones personalizadas emails para recordarte que te dejaste un producto en el carrito y ofrecerte un descuento si vuelves que te salte un pop up si intentas abandonar la tienda etc en definitiva en los datos está el negocio y saben todo lo que hacemos un saludo para ti y también para los oyentes pues muchas gracias Andrés yo la verdad es que ya lo dije en su momento al Siri este maldito el que viene en el iPhone lo tengo apagado tengo desconectado y así seguirá estando más seguirá estando siempre por ahora no tengo pensado hablarle a las máquinas sino solo a las personas no por nada sino porque las cosas que hago mi interacción con las máquinas que es bastante usual porque tengo que trabajar con ellas con ordenadores aparatos de grabación y demás las manejo estupendamente con las manos no necesito la voz y creo que no la voy a necesitar nunca así que que sigan inventando que yo en mi vida privada voy a procurar que las máquinas me obedezcan a mí y no a ellas bien vamos a continuar Cristian que es un oyente de Chile también nos trae el tema un tema vamos de hace un par de meses del que se habló bastante hace solo dos meses estábamos hablando de esto me refiero al chale de Pablo Iglesias hola Fernando he visto la contracrónica del 22 de mayo y estoy de acuerdo contigo con que el señor Iglesias no ha cometido ningún acto ilegal y es más bien pierde toda autoridad moral como tú lo mencionas puesto que muchos políticos a lo largo y ancho del planeta cuando justifican su pensamiento político a través de ideologías que son normalmente antisistema o bien criticando el sistema político económico imperante disparan a diestra y siniestra sus opiniones y posiciones como si fueran las únicas valias en el entorno en que se mueven ahora en el caso puntual de lo que tú has expuesto en el programa es que muchas veces estos sujetos cuando entran al ruedo de la política y acceden a puestos políticos como es el caso de diputado o senador y extrañamente es como que se activara un switch y automáticamente todos se convierten en burgueses todos empiezan a a decir que ellos no han hecho nada malo son víctimas del sistema pero muy felices son de recibir los altos honorarios que reciben por las dietas o por sus cargos ya sea en el poder legislativo o en o a través de los mecanismos que otorgan los gobiernos a los partidos políticos o si llegan en su efecto a a los estamentos de poder como son los jefes de estado o jefes de gobierno hacen y deshacen diciendo una cosa pero obrando de otra manera lo cual a mi desde ya hace unos meses que vengo siguiendo el tema de la política peninsular es que el señor iglesia puntualmente siendo un gran fanático del sistema de la revolución bolivariana del fallecido Chávez y el actual presidente Maduro cual es una de las mayores falacias así como fueron los hermanos castros en Cuba y otro sistema político de corte socialista comunista que despotrincan contra el capitalismo pero al final son los mayores capitalistas del mundo bueno sin nada más que comentar un saludo y éxito con el programa pues mira esto cristian esto el chale de palo iglesias es como el viejo chiste del comunista que no sé si lo conocéis en chile es un chiste vamos lo cuento sé que muchos españoles por lo menos lo conocerán pero no sé si hasta chile ha llegado este chiste estos son dos paisanos dos paisanos en un pueblo que los dos son comunistas y uno le pregunta al otro oye Pepe tú eres comunista ¿no? sí sí mucho pero pero comunista de verdad sí sí totalmente al cien por cien luego eso significa que si tuvieses una mansión se la darías al partido ¿no? y el otro le responde sí por supuesto que se la daría al partido y si tuvieses un automóvil se lo darías también al partido naturalmente que se lo daría solo faltaba un autobús si tuviese tres le daría a los tres y si tuvieses un tractor tú que eres agricultor esto también se lo darías al partido por supuesto que le daría al partido mi tractor oye una cosa y si tuvieses una bicicleta se la darías al partido y el otro se queda mirándole y dice no la bicicleta no la bicicleta no se la daría al partido y eso ¿por qué? pero si le darías una mansión les darías un coche les darías lo que tuvieses un tractor ¿cómo no les vas a dar una bicicleta al partido? bueno es que la bicicleta sí que la tengo pues es básicamente eso al final no hay comunista en este mundo que se resista a aquello que decía Buñuel en su película famosa el discreto encanto de la burguesía cuando empiezan cuando ven que cuando ven que tener no es malo sobre todo si te lo has ganado y el caso de Pablo Iglesias y su va a decir su mujer pero es que no está casado con ella su compañera lo que la casa que han comprado se la merecen es decir no han robado a nadie para tener esa casa a las afueras de Madrid es una señora casa además un chalet con piscina etcétera y ven que eso no es malo ni es ilegítimo ni nada por el estilo empiezan a cambiar algunas cosas ahora además han sido padres así que espero que cambie también la visión que tenían sobre la familia y sobre la paternidad y la maternidad espero que tener un hijo cambia mucho la vida y tener un trabajo remunerado y empezar a tener algo de patrimonio también de ahí que es importante y las sociedades que rara vez caen en el comunismo o nunca mejor dicho son las sociedades de propietarios que lo principal es eso es que la gente sea propietaria de su casa que tenga que pueda disponer de un patrimonio que sea un patrimonio financiero pero que pueda disponer de cosas el comunismo funciona entre desheredados nada más entre descamisados que decía pero no exclusivamente cuando la gente tiene algo no quiere que se lo quiten bien pues vamos a continuar seguimos con Jesús que es un oyente de Sevilla que nos trae una cuestión fiscal hola Fernando una cosa cuando comentas que el argumento de que no se puede poner impuestos bajos porque no habría para mantener carreteras sanidad, educación y tú dices que en Luxemburgo o Landa se desmonta ese argumento porque allí pueden pagar todo eso y más yo quiero plantearte claro allí pagan eso pueden mantener eso porque se refugian todas las empresas que huyen de los infiernos de otros países pero si todos los países fueran no paraísos sino todos los países tuvieran unos impuestos bajos el volumen de empresas que se trasladan que se radican que se mueven a esos como tú dices más llevados paraíses como Holanda Luxemburgo disminuiría muchísimo y crees que entonces si digamos el número de empresas radicadas allí que pagan impuestos vas digamos a la mitad a un tercio seguirían teniendo dinero para mantener su carretera su policía su escuela o al menos para mantenerlas a nivel que las mantienen ahora mismo que creo que eso no lo tienes para nada en cuenta es decir cómo bajaría en esos más llamados paraísos el volumen de empresas en caso de que el mismo nivel de impuestos se aplicara a todos los demás países con lo cual no tendrían que refugiarse allí venga hasta luego pues sí Jesús quizás sería así no lo sé quizás sería así pero es que yo me preocupo del lugar donde vivo no de lo que hagan los demás esto es como cuando estudiabas que si suspendías alguna asignatura ibas a ibas a tu padre y se lo decías bueno papá si me han suspendido matemáticas pero es que a Pepito le han suspendido tres y él te decía es que no me importa lo que haga Pepito esta asignatura la hemos palmado casi toda la clase no te lo vas a creer horroroso era dificilísimo el examen y te miraban tus padres en la cara fijamente y te decían muy serios no nos importa que el examen fuese difícil tu obligación era probarlo no es que han suspendido casi todos no es mi problema ese es el problema de los padres de casi todos nos preocupamos de tus exámenes no de los exámenes de tus compañeros pues en esto es igual es decir si otros países quieren hacerlo mal que lo hagan mal ese no es nuestro problema debemos preocuparnos bueno pues tú de lo que pasa en Sevilla yo de lo que paso en Madrid y como estamos en el mismo país pues de lo que pasa en España nada más y los impuestos que pagamos es decir que si a Luxemburgo le va bien ¿por qué no imitarles? dirías no ves que entonces otros los imitarían por ahora no le han imitado muchos esa es la verdad hay mucho político que mantener y hay mucho estatólatra así que hasta incluso ganaríamos tendríamos esa ventaja añadida y aún así Luxemburgo no es un lugar donde no se pagan impuestos ni nada de eso impuestos tienen hasta el IVA tienen pero es que son más bajos que en España somos más bajos que en España que en Francia que en Portugal que en Italia tanto para las empresas que es de lo que estás hablando tú como para los individuos no lo sé yo creo que Jesús creo que estás pensando como un político y no como un contribuyente nos va a faltar dinero no un contribuyente tiene que partir de él les tiene que faltar dinero hay que mantenerles a la subsistencia hay que pensar como un contribuyente no pensar como ellos no pensar como si el Estado fuésemos nosotros no el Estado no somos nosotros el Estado son ellos esa es la manera de pensar de un hombre libre y no, no es que va a faltar dinero para esto eso es su problema la mayor parte de entre comillas servicios que dan o no los dan o es mentira o son pésimos no les hace falta tanto dinero no necesitan la mitad de la riqueza nacional porque en otros países con mucho menos de la mitad de la riqueza nacional prestan los mismos servicios así que yo creo que bien queda más que contestada tu pregunta vamos a continuar con Alejandro que es otro oyente chileno que tiene una cuestión sobre Albert Rivera y quería preguntarte lo siguiente quién es y cuál es la ideología de Albert Rivera lo digo porque hace poco fui a una charla hecha por la Fundación para el Progreso específicamente el día 4 de mayo que trajeron a Mario Vargas Llosa y a otros panelistas a Chile y de repente aparece para sentarse en el público Albert Rivera no sé cuál es la razón por la que tuviera en Chile pero Axel Kaiser lo saludó y dijo que podría ser el próximo presidente de España hoy navegando por internet confirmo que eso es cierto por lo que quiero saber un poco de su ideología política porque no me quedó muy claro en internet eso muchas gracias muchos muchos saludos bueno vamos a ver dos cosas la primera es que España no tiene presidente Alejandro tiene primer ministro que se hace llamar presidente del gobierno antiguamente se llamaba presidente del consejo de ministros pero vamos es un primer ministro un primer ministro que se cree lo que no es nada más insiste en ser presidente si es presidente del gobierno como si tú eres presidente de tu comunidad de vecinos o del presidente del club de golf es un presidente de algo pero no presidente del país España a Dios gracias tiene rey y eso significa que no tiene presidente así que no hay presidente español hay presidente del gobierno español hay primer ministro español pero no presidente español esa es la primera la segunda es que Albert Rivera demuestra gran criterio visitando Chile porque es un país extraordinario cualquier momento es bueno para visitarlo así que no te preguntes tanto qué hace en Chile sino cómo no ha ido antes a Chile es decir yo si no voy es porque no he tenido la oportunidad de ir a Chile que si me la diesen mañana vamos perdía bueno literalmente como decimos en España perdía el culo para irme al aeropuerto y poder ir a Chile Albert Rivera se ve que lo tiene más sencillo bueno pues porque es el presidente eso sí de un partido político y un partido político importante así que él no se tuvo que pagar el vuelo obviamente oye que a lo mejor me equivoco y si se lo pago él pero bueno respecto a lo que comentas del propio Albert Rivera pues no te sabría decir su ideología si es que realmente tiene alguna no sé yo no tengo ideología yo simplemente soy liberal y tengo ideas liberales pero no tengo una ideología como tal respecto a Rivera yo creo que es socialdemócrata socialdemócrata suave sin excesos en algunos puntos toca con el liberalismo y poco más no ha profundizado mucho más es básicamente un político no un ideólogo ni un teórico ni nada de eso su punto fuerte de cualquier manera no es no es la socialdemocracia o el liberalismo ahora se definen como liberales pero hace unos años se definían como socialdemócratas más o menos navegan por ahí pero ese no es su punto fuerte el punto fuerte fuerte de Rivera y de Ciudadanos el punto fuerte en España quiero decir lo que el mensaje que tratan de transmitir a la sociedad por cierto con bastante éxito no es tanto eso que te decía de la ideología como la defensa de la unidad de España y en general de la constitución eso es de sus mensajes si le sigues en Twitter o en las redes sociales verás que lo que más munición gastan es en esta historia a fin de cuentas es un partido catalán de origen catalano y ya tiene la sede en Madrid pero nació en Barcelona hace pues más de 10 años creo que en el año 2006 justo antes de unas elecciones regionales que hubo ahí en 2007 y nació con la como reacción lo fundaron unos intelectuales como reacción al nacionalismo nada más y sólo muy recientemente te estoy hablando de hace tres años del año 2015 es cuando empezaron a extenderse por el resto de España se han extendido además con mucho éxito porque bueno hoy tienen 32 escaños en el Congreso de los Diputados tienen además presencia en prácticamente todas las comunidades autónomas o buena parte de las comunidades autónomas también en muchos ayuntamientos han permitido por ejemplo que en Madrid pudiese gobernar el PP y que en Andalucía pudiese gobernar el PSOE hace ya de estos tres años es decir que son en algunos puntos han sido decisivos ya veremos en lo que se quedan en las elecciones del año que viene pero vamos si quieres que vayamos a lo que es la estructura convencional izquierda centro derecha pues se situarían aproximadamente dependiendo del día entre el centro izquierda y el centro derecha aproximadamente en el centro más o menos por ahí bien vamos a continuar vamos con Esteban de Palma que quiere compartirnos una reflexión sobre Cataluña de Nuevo sobre Quim Torra te quería hacer una quería hacerte una una reflexión y a ver si estabas de acuerdo no crees que en el caso de la elección de este hombre de Quim Torra como presidente delegado ahí de la comunidad de Cataluña crees que puede ser algo que al final le salga el tiro por la culata o sea que sea contraproducente pues claro tiene un perfil tan tan marcado tan tan ultra y tiene todos esos bueno esos textos y esos twitter y todas esas barbaridades que dice y bueno que tú también ya comentaste no puede hacer que al final genere que la opinión pública incluso por parte de la izquierda se ponga en su contra pues claro hasta ahora el proceso de alguna manera ha tenido como cierta benevolencia de parte de la izquierda bueno no solo benevolencia a veces incluso apoyo pero también como de la opinión pública o en el exterior en Europa bueno sí España está en la ley pero bueno tienen que votar o son gente abierta o yo que sé vendían como cierta como cierta progresía como ciertos como que eran cool ¿no? como que ellos eran los cool y nosotros éramos el resto de España éramos como los aburridos no sé como algo así o los tristes o los duros o los estrictos y claro este hombre este hombre es cosa seria y claro cuanto más se le conoce más miedo da entonces ¿no crees que esto al final puede hacer que se le vaya todo ese ese aura de cool que aún le queda y que se le vea bien las caras especialmente en el exterior y también con la izquierda un poco poniéndose por lo menos bueno poniéndose en contra y y nada pues quería saber tu opinión al respecto y ya sé que es una especulación pero bueno no simplemente para reflexionar y ver qué pensaba gracias saludos pues sí Esteban yo creo que es abiertamente contraproducente Quim Torra lo es desde que le nombraron con sucesor de Puigdemoni y presidente de la generalidad digo que sucesor porque le ha sucedido a título de presidente mira la comunidad de Cataluña si tiene presidente pero el país no tiene como tal pero vamos volviendo sobre el tema de Quim Torra piensa que esta gente ha soltado amarras ya hace mucho tiempo ya les da igual lo que piensen de ellos esto no es tan como hace un año o hace tres años ya les da completamente igual respecto al tema este o a Laura Kuhl de que hablas que los nacionalistas catalanes tenían una obra de modernitos pues sí era cierto pero creo que lo perdieron hace ya tiempo bastante tiempo el nacionalismo catalán ha perdido como diría esto el mojo ya no tienen no tienen ese atractivo que llegaron a tener más muy grande en el pasado y ahora tiene una imagen pésima tanto por supuesto entre la derecha pero también entre la izquierda o entre buena parte de la izquierda y a esto no es ajeno que hayan al final hayan terminado quitándose la careta en el caso de Quim Torra pues es clarísimo vamos no sé si ellos son conscientes no tengo ni idea probablemente no digo que probablemente no porque bueno solo se escuchan a sí mismos tienen su propio mundillo sus cadenas de televisión sus emisiones de radio sus periódicos y están bueno pues hablándose y escuchándose a sí mismos nada más al final han creado pues una especie como de parque temático mediático para dos millones de personas no sé si llega los que están las que están metidos en eso pero bueno que hayan perdido atractivo para los demás no significa ni mucho menos que ellos se hayan bajado de la burra siguen en ello y la cosa todavía yo creo que durará bastante tiempo vamos con otra llamada esta y esta va a ser la última ya porque estoy mirando el reloj esta es de Leo que es un venezolano que vive en Granada y que tiene una petición hola Fernando ¿cómo está? mi padre y yo estamos trabajando en un proyecto de difusión de las ideas de la libertad en lo que sería Latinoamérica y me gustaría que por favor me pasaras unas bibliografías y libros específicos sobre Simón Bolívar y algunas otras que pudiese si te alcanza el tiempo sobre lo que es la la historia de Latinoamérica por favor pues mira Leo nunca he leído una biografía de Simón Bolívar si te soy sincero nunca he de sentarme y abrir una biografía de Simón Bolívar ponérmela a leer y saber sobre su vida nunca conozco al personaje obviamente pero le conozco por su relación con una serie de hechos históricos que son bien conocidos por todos pero nunca he leído una biografía sobre él en sí con todos sus detalles biográficos conozco de oídas conozco y de referencias que me han dado conozco la biografía de David Lynch es uno de los clásicos y poco más pero vamos hay muchísimo publicado si buscas Simón Bolívar en Google libros sobre o biografías de Simón Bolívar te aparecerán un montón de ellos para todos los gustos supongo respecto a lo que lo que me pides de una historia sobre la independencia de la América Española pues libros también hay unos cuantos pero es que ese fue un proceso muy largo hay un libro breve y vamos breve que lo lees de tres sentadas y fácil de leer además de Carlos Sabino que se titula El amanecer de la libertad yo lo leí hace unos años no muchos y me gustó mucho la verdad está en unión editorial por si lo quieres buscar Sabino es argentino de nacimiento pero vivió buena parte de su vida en Venezuela fue profesor de hecho hoy es profesor emérito de la Universidad Central y luego ya se se jubiló digamos en Guatemala que es donde vive actualmente pero vamos el tema es largo es amplísimo es decir esto de este libro de Sabino el del amanecer de la libertad en aras de poderlo contar todo condensa mucho para hacerte una idea general yo creo que es el mejor libro que existe sobre la independencia de la América Hispana es mi opinión luego si quieres ir a más detalles pues tienes pues casi por casi por país estamos hablando de muchos países no fue además un proceso homogéneo ni tampoco corto no olvides que esto arranca en 1810 y no se termina de cerrar hasta 1825 entonces estamos hablando de 15 años fue bastante más larga que la guerra de la independencia de los Estados Unidos pero bueno pues nada queridos amigos con esto se termina la contrarréplica de hoy y yo lo único que me queda ya es emplazaros a que volváis por aquí mañana ¿te gusta la Contrahistoria? ¿te gusta la Contracrónica? ¿quieres que puedas seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto un programa nuevo dedicado a la música hecho además con los mismos ingredientes que la Contrahistoria y la Contracrónica instala gratis la aplicación de iVoox busca la Contrahistoria o la Contracrónica y pulsa en apoyar una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación si te animas contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos amén